Bueno, let's go, vamos. Y la voy a hacer también en mi estilo crossover, empezando en inglés. Y transferiéndosela al señor Luis Enrique para que la cante en español. ¡Gracias! 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 ¡Hazme el favor y dime, dime! ¡Dime! ¡Te tengo y no tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Oh! Estoy tan cansado de estar separado Ya, ya no puedo más Dame si es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte ¿Por qué? Porque yo quiero estar contigo Yo también No sé por qué, no sé por qué Ya, ya no puedo más Dame si es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Otro día más sin verte Otro día más sin verte Ya, ya no puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Puede más Otro día más sin verte Ven, dame una razón Dame una razón Una razón Una razón No puedo más, no puedo soportar Y otro día más sin verte Y otro día más sin verte Y otra razón, es algo que no tiene solución Y otro día más sin verte Es otro día más Muchas gracias, que Dios los bendiga, goodbye